Costa Rica ha sido considerado el país más seguro de Centroamérica, pero ahora aumentan los homicidios y crece el narcotráfico. Mamá, yo no te quiero ver llorar, prometo que ahora estoy en un mejor lugar, y que aquí desde el cielo yo los voy a acompañar. Mamá, yo no te quiero ver llorar, prometo que ahora estoy en un mejor lugar, y que aquí desde el cielo yo los voy a acompañar. Hijo te quiero, te extraño mucho, sin ti no puedo por más que yo lucho, a veces me pasa que tu voz escucho. Las palabras de su madre luto, ahora le hace falta un espacio en su corazón, mataron a su hijo y ella no sabe la razón, todos dicen que no vieron y a tu sabes como son, el que dice que te quiere te paga con la traición. Por eso te dejo esta carta, pa' que la leas cuando más yo te haga falta, ese es tu hijo mami yo soy quien te canta, y esa te la canto con un nube en la garganta. Mamá, me velearte sola, el dolor no se controla, ahora que ella está sola, su dolor ya no se compra ni con el dólar. Mami no sabe lo que siento, quiero morirme ya soy muerto por dentro, ahora aparezco en todos tus pensamientos, llantos se secan con el viento, recuérdame feliz siempre contento. Por eso te dejo esta carta, pa' que la leas cuando más yo te haga falta, ese es tu hijo mami yo soy quien te canta, y esa te la canto con un nube en la garganta. Mamá, yo no te quiero ver llorar, prometo que ahora estoy en un mejor lugar, y que aquí desde el cielo yo los voy a acompañar. Por eso te escribo esta carta, hoy estoy vivo quizás mañana me matan, cuida a mis hijos dile que salió al trabajo tata, perdí la vuelta esta vez mamá metí la pata. Su hijo está en el cielo con Diosito, en un lugar mejor, un lugar bonito, te juro madre que te quiero y necesito, bajaría a abrazarte solamente un gatito. Como dice P.A.D. A la abuelita underground Ya you couldn't beat me Dizzy Kai Papo Con un flow monstruoso Ey, el parce Joel Y esto Es una carta hecha canción P.A.D. A la abuelita underground Dizzy Kai No, no, no Carta Mama